Y celebraremos una gran fiesta mexicana juntos. ¿De qué fiesta hablas? Noviembre 2. ¿Y qué celebran? A los muertos. Muy bien. Órale. En seis meses. Como digas. Yo fui mal hombre y no niego mi desgracia. Que se venga mi castigo para siempre. Le pido a Dios, por favor, y de rodillas. Que no sufra mi madre por lo que hice. Estaría de rodillas para siempre. Si parara de llorar mi madrecita. Juanito bonito. Eh, Holmes. Si te molesta alguien... Nomás dales en la madre. Ella se puso las esposas. Dos días después regreso y ya tiene ganchos en la puerta. Estaba dispuesta. Lo juro por Dios. Estaba fascinada. Se volvió jugo con la madre. No, no, no. 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 Adiós. ¡Vámonos! Muy bien, así, así, ¡una más! ¡Vamos, vamos! ¡Ey, ey, ey! ¡No más, no más! ¡Ya acabé, ¿entiendes? ¡Ya está! ¡Diez centavos por una pinche hora! ¡El cuerpo director no va a recibir ni un centavo de mis horas extras! ¡Ey, ey, ey! ¡Qué chingados te pasa, maldito hijo de puta! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ya me entró en los ojos, pendejo! Todos debemos quedarnos callados, ¿comprendes? Así no tendremos problemas cuando la mierda se riegue. Tu plan funcionará, Bonafide. Claro que sí, Magic. Sigamos trabajando juntos. Así controlaremos a toda la tienda. Claro. ¡Claro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se acabó!